¿Qué es la portada de nuestro anuario? Normalmente, la portada de nuestro anuario, pues, si no siempre, al menos muchas veces, tiene un marcado carácter simbólico la imagen. Entonces, el director del anuario, que se quiebra la cabeza para organizarlo y, además, para incluso buscar la portada, pues, andaba detrás de una cosa o de otra y me planteó la posibilidad de alguna cuestión de Archimboldo. Archimboldo es de esos artistas, a tantos les ha pasado, que durante su vida disfrutó de una serie, de una cierta fama y consideración y, por su rareza, pues, era alguien que estaba en muchas de las colecciones. Entonces, casi todas eran reales o de nobles. Luego, se apagan durante mucho tiempo hasta que, no hace tampoco demasiado, tiene un resurgimiento absoluto, porque, claro, se acerca mucho a la mirada de los propios surrealistas y a la mirada de esa pintura en la que el objeto cambia, el objeto pictórico cambia completamente. La verdad es que la imagen que ven ustedes en la pantalla parece que está pensada para esto. No es una actitud de melancolía la que nosotros hemos querido tener al poner la figura de Archimboldo construida a partir de libros. Y digo de melancolía porque hoy tendríamos que construirla a base de pantallas. Pero, en realidad, lo que sí queremos significar es que el libro y la pantalla van a convivir al menos por muchos años. Para algunos nos es más fácil leer en papel que leer en pantalla. Nos cansamos incluso menos, pensamos. Pero, desde luego, si uno ve a sus nietos, ellos están mejor con la pantalla. Y van a una velocidad, además, que nos dejan absolutamente admirados. Pero, en fin, dicho esto, hemos querido, de alguna forma, llamar la atención para defender al libro, al libro clásico, al libro de papel. Y, desde luego, Archimbolo dio un mensaje que parece pintado para el mundo de hoy. Otra cosa que les quería decir es que ya mismo van ustedes, como sigamos así, van ustedes a tener que venir con el carrito de la compra porque esto es lo que en lenguaje vulgar malagueño se llama un tocho. Entonces, yo les digo que, en fin, que tengan paciencia porque es que los académicos han decidido expandirse y expandir su conocimiento. Hay muchas cosas y de mucha injundia en el libro que hoy presentamos. Nunca agradeceremos bastante la labor que realiza, aparte de otros colaboradores, don Javier Bonet. Porque es una labor callada, oscura, paciente y, desde luego, a punto de histeria, muchas veces, porque todos nos atrasamos más de lo que debemos. Y, luego, también, Fran Baez Río Nuevo, que tiene la gentileza de acompañarnos hoy y sin cuya mano y sin cuya buen hacer, esto no sería ni soportable. Pero, verdaderamente, es una joya de edición y tiene una cosa estupenda que es una claridad de lectura extraordinaria, ¿no? Entonces, en fin, yo lo que quería decirles es que, bueno, la academia, como siempre, y algunos nos critican por eso, pero nosotros vamos a continuar y a persistir en esta actitud porque, si no, nos volveríamos locos. Nuestras obras no se venden, se hacen para expandir el conocimiento, se hacen para que llegue a los más. Y así ha de ser porque no solo está el papel. Frente a lo que he dicho al principio, o además de lo que he dicho al principio, es que dentro de unos días, con el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de doña Olga Gómez, esto estará completo en la página web dentro de unos días, para que cualquiera de ustedes y del mundo mundial pueda acceder a los artículos y las imágenes que aquí se contienen. Esto es, de verdad, digno de tener en cuenta porque supone un extraordinario esfuerzo, pero no solamente de nuestros anuarios, que por supuesto, sino de todas las publicaciones que la academia hace. Entonces, decirles que, bueno, están, por supuesto, a toda su disposición y yo doy la palabra ya a don Javier Gómez reiterándole, de verdad y de todo corazón, el agradecimiento y pidiendo perdón a su mujer, que aquí se encuentra con nosotros, por el tiempo que le roba, claro, ¿no? Pero, en fin, la vida tiene estas cosas. A los que les gusta mucho el fútbol, pues, se van a ver el fútbol y a otros, pues, se van a hacer estas cosas. Por cierto, que España juega hoy, pero es a partir de las nueve, o sea, al partido se llega, desde luego. Muy bien, pues, muchas gracias y Javier tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores y señores académicos, distinguido público. Muchas gracias por asistir a la presentación de este nuevo anuario, el número 23 de la segunda época, correspondiente al año 2023. Brevemente, les comento que se trata de un ejemplar, posee un contenido tremendamente variado y que ya aparece instalado, atendiendo a los publicados en los últimos años, en un tamaño de aproximadamente 450 páginas, que ya se nos antoja como tamaño máximo y que deberíamos intentar, desde luego, no superar, incluso rebajar en ediciones futuras. Lo que sí se puede constatar, debido al número de páginas, es que los trabajos publicados sobre diferentes temas han sido numerosos, como variadas y numerosas son también las disciplinas a las que los miembros de esta institución se dedican. Por supuesto, todas ellas relacionadas con la cultura en su más amplia acepción. Me gustaría recalcar, ahondando en lo que ha comentado nuestro presidente, en el acierto de la portada de este número, se trata de una reproducción de la obra El bibliotecario de Giuseppe Archimboldo, obra de 1566. Me parece que invita a una cierta reflexión sobre lo que significa el libro como transmisor de cultura en una época como la nuestra, marcada por la sociedad de la información y por las nuevas tecnologías. Un personaje convertido en libro, una especie de guardián del conocimiento, que a base del contacto con él ha conseguido transformar su propio cuerpo, manifestando este al exterior no solo su oficio de bibliotecario, sino el preciado tesoro del saber que los libros significan. No sé, me parece muy acertado que una institución como la Academia se pueda identificar con este personaje. A mí me recuerda el final de una novela de Radio Bradbury, seguro que la recuerdan, Fahrenheit 451, ambientada en un mundo futuro donde los libros eran quemados y en el que existía una comunidad casi clandestina en la que cada persona era un libro. Se sabía un libro de memoria y así se conseguía salvaguardar la cultura. Quizás también ese sea nuestro destino como académicos, convertirnos en seres libro. En cuanto al contenido anuario, en su apartado de actos relevantes destacan la entrega de la medalla de honor 2021 de la Academia al escritor Antonio Soler, así como la entrega de la placa de honor de la Academia Malagueña de Ciencias a nuestra propia Academia por el 175 aniversario de su creación. También resultó notable el acto de reconocimiento de la Universidad de Málaga a distinguidas instituciones culturales de Málaga y su provincia, tales como la Real Academia de Noves Artes de Antequera, la Sociedad Económica Amigos del País, la Academia Malagueña de Ciencias, el Ateneo de Málaga y nuestra misma Academia. En el año 2023 también tomaron posesión, como nuevos académicos correspondientes, Andrés Amoros Guardiola, Francisco Javier Campos Fernández de Sevilla, Stanislao Liberatore y Juan Carlos Lázaro Cumplido. Con estas incorporaciones, la Academia sigue enriqueciendo su lista de académicos de forma brillante, dada la excelencia atesorada en sus devenires en los diversos campos del saber de estas personas. El capítulo de colaboraciones de académicos presenta hasta diez aportaciones, con interesantísimos artículos sobre historia de Málaga, diseño, arquitectura, poesía, música o arqueología. En el capítulo cuatro se publican diversas conferencias de académicos, versando sobre temas tan variados como la recuperación de piezas arqueológicas, legislación histórica, actividades culturales y lúdicas en la Málaga del siglo XX, temas referidos a Pablo Luis Picasso o sobre la edición de Port Royal, conmemorativa del primer centenario de nacimiento de Alfonso Canales, que fue presentado con una conferencia previa magnífica de Gabriel Albiac sobre la figura de Bles Pascal. Destacan, asimismo, dos informes académicos, uno sobre la conservación del patrimonio cofrade y otro sobre el edificio no albéniz. El capítulo de reseñas y críticas ha generado este año numerosísimas contribuciones, hasta un total de dieciocho. Se han hecho reseñas de numerosas exposiciones, de libros editados por la Academia o con autores pertenecientes a ella, de visitas guiadas para reflexionar sobre obras de académicos, de inauguraciones de piezas escultóricas y se han comentado actividades culturales singulares de la ciudad de Málaga. También se han resaltado diversas donaciones realizadas a la Academia o al Museo de Málaga. Por otra parte, el capítulo de colaboraciones externas presenta dos aportaciones, una de nuestros habituales, Andrés Arenas y Enrique Girón, sobre las andanzas de Lord Byron por Andalucía, y otra de nuestro académico correspondiente, Fernando Pérez Ruano, sobre la importancia de la música como manifestación artística. El apartado de Crónica Anual presenta el resultado de los tradicionales premios Málaga de Investigación, que han vuelto a contar con un notable nivel de participación y la consabida Crónica Anual de actividades en la que se recoge la intensísima y variada actividad cultural de los miembros de esta Academia a lo largo de todo el año. Finalmente, en el capítulo de homenajes, memoria y recuerdos, destacan los sin memoria a nuestros académicos fallecidos en el año 1023, tristemente los pintores Chema Cobo y José Manuel Cuenca Bornoi, Mendoza, perdón, esto Pepe Bornoi, al historiador Rafael Bejarano, al arqueólogo y profesor Mario Torelli. Se completa este capítulo con los homenajes al escultor Jesús Martínez Labrador, al académico correspondiente en Chicago, don Thomas Kimball Brooker, y a la escultora Elena Laverón. Nada más agradecer a todos aquellos que han hecho posible este anuario su labor y ayuda recibida en todo momento al excelente trabajo de diseño y maquetación de la edición realizados por Fran Barrio Nuevo y, como siempre, la magnífica labor realizada en nuestra página web día tras día por Olga Gómez Millón. Con este anuario 2023 continuamos afianzando el compromiso de la Academia con la cultura y el conocimiento expresado en su quehacer cotidiano, constante, basado siempre en la excelencia y del que esta publicación no es sino su testimonio periódico. Este anuario continúa siendo un espejo para todos nosotros, ese objeto en el que nos vemos reflejados y que nos ayuda siempre a avanzar, porque la única aspiración de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo es ser cada día mejores como académicos e intentar mejorar nuestra sociedad a través de la cultura y el conocimiento de las bellas artes. Muchas gracias. Muchas gracias. Como le he dicho, el próximo conferenciante estaba peleándose con el ordenador. Esperemos que haya terminado su batalla y pues haremos como en los niños en los colegios. Vamos a darle un recreo de cinco minutos. Visítanos tú. Sí, muchas gracias. Sí.